Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general y a los cielos del mundo en particular. Sí, a ti, que estás ahí. Exacto. Venga, vamos con el grupo C, por eso lo de cielos, donde hay dos partidos impresionantes. Impresionantes, pero vamos a repasar primero cómo está la clasificación. En cabeza la clasificación del grupo C, Países Bajos. Si en algún sitio os dice en Holanda decirle 9, 9, 9, 9, Países Bajos, con 15 puntos. Segundo, Alemania, con 15 puntos. Tercero, Irlanda del Norte, con 12 puntos. Bielorrusia es cuarta, con 4 puntos y 7 partidos jugados. Y cierra la clasificación Estonia, Estonia, nuestra Estonia. Con 1 punto y 7 partidos jugados. ¿Quién juega en esta ocasión? Alemania, Bielorrusia, Irlanda del Norte, Países Bajos. Ya os anticipé cuando tenía 12 puntos, Irlanda del Norte, que había una trampa, ¿no? Que en la clasificación, la clasificación que había jugado contra las otras selecciones y que le faltaba jugar contra Alemania y contra Países Bajos, los dos partidos. Ahí está, sigue con los 12 puntos, Irlanda del Norte, hombre. No tiene nivel para competir con Alemania o con Países Bajos. Todos entendemos eso. Alemania, partido para golear, partido para certificar la clasificación, partido ante Bielorrusia, partido para que Alemania marque más de 3 goles y medio, para seguir reencontrándose con su fútbol, con la nueva generación de jugadores alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que haya ningún otro problema en el partido, sinceramente. Y el partido entre Irlanda del Norte y Países Bajos sí que puede tener algún conflicto más. Lo lógico es que un ambos marcan y gana Países Bajos. Lo lógico sería eso, ¿vale? Es mucho más selección los Países Bajos, pero siempre tiene algún problema defensivo la selección dirigida por Ronald Koeman. Pero, bueno, o podemos decir, ambos marcan y más de 2 y medio. Si no nos fijamos de que ambos marcan, gana Países Bajos y más de 2 goles y medio. Yo creo que por ahí es por donde deberían ir los tiros. Los Países Bajos, recordamos un momentillo, tienen 15 puntos y Irlanda del Norte 12. Un punto... Bueno, un punto no lo sé ahora, la verdad, no lo tengo anotado. Si clasificaría a los Países Bajos, todos entendemos que Alemania está virtualmente clasificada si gana su partido, porque no creemos que Irlanda del Norte le gane a Países Bajos. Pero, ojo, es un partido con mucha trampa, porque si hay una selección que ha pegado grandes resbalones y patinazos en los últimos tiempos, esa es precisamente los Países Bajos. Así que mucha prudencia en este partido. Creo que va a ser un partido donde, por ejemplo, en corners y Irlanda del Norte es muy posible que saque más de 5, más de 6 corners, más de 6, me quedo con el más de 6. Es posible, no creo que haya excesivas tarjetas, pero sí que creo que goles va a haber más de 2, por ejemplo. Si queréis ser más arriesgados los pronósticos que os he dicho antes, perfecto. Si queréis ir un poco más a asegurar, más de 2 goles y más de 6 corners de Irlanda del Norte, o más de 9 en el partido, por ejemplo. Un fuerte abrazo, se os quiere.